Iba montado en su cuaco, lo acompañaba a su perro Se empinaba en la botella y recordaba que en su encierro le informaron que en su casa Hacia diario había un entierro Nomás pensaba y pensaba no se explicaba el asunto Otro trago se aventaba y regresaba al mismo punto ¿Cómo escribía tanto entierro si no había ningún difunto? Le apuraba su caballo con las esperanzas y hierro Iba llegando al corral que estaba bajando el cerro No pudo ordeñar la vaca Porque se mamó el becerro Casi llegando a su casa Macario tomó un atajo Abrió la puerta de atrás, se puso a ver del carajo Su compa estaba arriba Su mujer estaba abajo Con el cuchillo en la mano sintió que le hirvió la sangre Le cortó los dos al pato y al perro le quitó el hambre Y le dijo a su mujer Es todo tuyo el compadre Maldiciendo a su mujer Macario se fue para el cerro Ven dándosela el compadre Aquel que le puso el cuerno Supo que los amigos El mejor siempre es el perro